Ciudad de México Notimex-La Bolsa Mexicana de Valores, DMV, cerró la primera jornada del mes de octubre con una ganancia de 0.68%, después de que se logró un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, lo que elimina la incertidumbre al mercado. En cifras preliminares de cierre, el SIP-BMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, principal indicador accionario de la BMW, se ubicó en 49.841.47 unidades, con un avance de 337.31 puntos respecto al nivel previo. Los índices de Estados Unidos terminaron de forma mixta, de los cuales el Dow Jones subió 0.73%, y el Standard & Poor's 500 avanzó 0.36%, mientras el Nasdaq retrocedió 0.11%. Los índices de Estados Unidos